Presentamos Noticias en Centro Televisión. Los municipios se refuerzan por el pago de la segunda cuota de permiso de circulación que vence este lunes. En Talca hasta ahora se han pagado 2.500 cuotas de casi 11.000. Es decir, solo el 23% ha cumplido con el trámite. Las capitales provinciales han adoptado medidas extraordinarias. Desde los municipios recordaron que también se puede pagar a través de internet. Y en materia policial le contaremos de una perosa riña registrada en la cárcel de Talca y que dejó dos heridos graves. Revisamos otros hechos que usted puede leer en detalle este día jueves 27 de agosto a través de Diario El Centro. La Corte de Apelaciones pidió un informe al municipio talquino por los descuentos a los docentes. El alto tribunal acogió a tramitación el recurso de profesores. Se trata de una presentación de 102 docentes de seis liceos de Talca que adivieron al paro del magisterio. Busca que la sanción sea revertida y declarada como ilegal y arbitraria. La caravana de transportistas que viaja desde la Araucanía a La Moneda participó en un acto al costado de la carretera a las cercanías del cruce Romeral. Cabe recordar que la idea de los organizadores es mostrar a la comunidad algunos camiones y maquinaria agrícola que ha resultado destruida producto de diversos ataques incendiarios acaecidos en la región de la Araucanía. El CERNAC denunció a las clínicas Lircay y del Maule por incumplimiento a la ley del consumidor. El director regional de CERNAC, Esteban Pérez, indicó que fue el quien revisó las páginas web de estas instituciones en mayo pasado y estas no exhibían algunas prestaciones ni tampoco sus valores. Ambas instituciones entregaron sus argumentos que detallaremos por supuesto en Diario El Centro. Listo el proyecto para la restauración de la Villa Cultural Wilclemu. Ahora falta el financiamiento para recuperar la construcción levantada en 1850 y que es uno de los máximos exponentes de la arquitectura rural. En proceso de construcción, pero con un 85% de avance, se encuentra el Jardín Infantil Lucerito ubicado en la población Carlos Truc de Talca y perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji que fue visitado por distintas autoridades para constatar los trabajos que se están realizando en el lugar. Este es uno de los establecimientos para la educación preescolar que forma parte de la meta presidencial para el aumento en cobertura que se ha planteado bajo la actual administración del gobierno. Bailes, juegos, concursos, entre otras actividades tuvieron más de 75 niños de la Escuela Especial Presbiteriana de Talca con motivo de la Semana de Desarrollo Social que realiza el Instituto Profesional Ayer de Talca. Para la ocasión, los alumnos de la carrera asistente de párvulos y técnicos de trabajo social visitaron el establecimiento y compartieron una jornada de entretenimiento. Talca estará nublado, la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima de 20. Y les recordamos que este jueves a través de Diario El Centro tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.